Bienvenidos. Hoy estamos con la artista visual Rosy Calderón, quien es la autora del libro El Poder de las Letras Hebreas. Bienvenida, Rosy. Gracias, Brenda. Bienvenida tú también. Muchas gracias. Platícanos cuál es la importancia de las letras hebreas. Bueno, el judaísmo designa al hebreo como un idioma sagrado. Es uno de los idiomas más antiguos que existen. Y se dice que a diferencia de otros idiomas, Dios crea el mundo a través de la palabra. Entonces, para poder crear a través de la palabra, primero tiene que crear las letras. Y entonces, en la Biblia dice que en el principio Dios crea, dice, et, et quiere decir de la primera letra, que es la alef, a la taf. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para crear el mundo crea las letras, que son como los bloques de construcción del universo. Y eso es como si fuera el ADN de la Tierra, más bien de todo el universo. Y entonces, cada letra, por lo mismo, tiene un, en hebreo, cada letra tiene un valor por su nombre. O sea, cada letra se llama de alguna manera porque su nombre tiene un significado por su forma y por su valor numérico. Entonces, por su valor numérico tiene un código oculto, lo que le llaman gematria, un juego con numerología. Y entonces, esto hace que las letras se vuelvan formas arquetípicas y formas de energía que conectan lo divino con lo humano. Y la parte donde nosotros, pues, somos un todo, ¿no? Somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y entonces, estas letras, al tener estas energías, durante muchos siglos, se han utilizado a nivel, en meditación, por todo el carácter poderoso que tienen para trabajar en nosotros. Rosy, platícanos del proyecto de tu libro, que es un proyecto en dos, porque fue una exposición de los cuadros y también el libro. ¿Cómo nació esta idea y cuánto te tardaste en hacerla? Bueno, es un proyecto que lleva más de ocho años. Yo tomé un curso hace más de ocho años de la danza de las letras, que era la meditación con cada una de las letras. Y como, pues, mi inclinación es artística y pictórica y visual, entonces, después de las meditaciones, yo quería pintar cada una de mis meditaciones y cada una de las letras. Cuando pensé en hacerlo de mis meditaciones, pensé que no iba a ser universal, entonces me dediqué a estudiar cada una de las letras y tratar de aterrizarlas en un cuadro, siendo todo desde su punto de vista esotérico y místico y no desde el punto de vista bidimensional. Entonces, esta era la parte difícil, traer un concepto tan cabalístico y tan esotérico y tan espiritual y aterrizarlo en una imagen. Cuando termino las 22 letras, los 22 cuadros y están listos para tener una exposición, me doy cuenta que es necesario para poderlo compartir, pues, todo esto que yo estudié para poder realizar estos cuadros. Entonces, es cuando surge la idea de hacer un libro, un libro de arte donde aparece cada una de las imágenes que cree para cada letra con su explicación por su forma, por su significado, por su valor numérico y así mismo para qué sirve meditar con cada letra y también para qué, algo que yo agregue es para qué nos sirve esa letra en nuestra vida diaria, cada una de las letras. Y ahora, pláticanos rápidamente ya para cerrar la segunda parte de este proyecto que fue la exposición que estuvo coartada por el COVID. Sí, bueno, esta exposición se presentó en enero en la Sinagoga Histórica de Justo Sierra, donde estaban exhibidas los 22 cuadros, bueno, 23, porque después hice este cuadro como portada del libro y como un cuadro que conjuntara todas las letras. Y, bueno, estuvo como dos meses expuesta ahí, casi tres meses, y, bueno, se iba a otro lado a ser expuesta. Y ahí también en la Sinagoga se presentó el libro, lo presentó la maestra Raquel Kleinberg y Silvia Cheren. Y, bueno, fue un evento muy bonito. La exposición iba a viajar, iba a ser itinerante, pero, bueno, ahí nos quedamos y entonces... Pero próximamente continuará. Cuando se pueda volver a abrir los museos y las exhibiciones, pues ahí estará. Rosy, interesantísimo este tema, podríamos andar por horas, pero yo los invito a meterse al link que está apareciendo en pantalla para seguir conociendo más acerca de todo el proceso de este gran proyecto de Rosy y de todo el misticismo detrás de las letras hebreas. Muchísimas gracias, Rosy, por recibirnos aquí en tu casa. Muchas gracias, Brenda, y bienvenida siempre. Gracias, y esperamos poder acompañarte cuando ya esté otra vez la exposición. Que así sea y que estas letras iluminen a todos los que las quieran estudiar y meditar con ellas. Muchas gracias.